Recuerden chicos por favor abrir sus cámaras, si tienen algún inconveniente me avisan, ok? A ver, siendo las 11 y 8 vamos a comenzar esta clase y hoy vamos a hablar un poco chicos sobre los derechos humanos. Pero en primer lugar vamos a recordar, ok? Esta semana se celebra chicos el 20 de noviembre el Día Internacional de los Derechos Humanos del Niño, Niña y Adolescente, ok? Y recordemos un poco básicamente de la historia, no? Recordemos el hecho de que la importancia también sobre este día tan importante para ustedes y para los niños dentro de la etapa que están viviendo, no? Bueno, básicamente chicos, lo que nos dice la historia de los derechos humanos del niño es que se inició en Francia, verdad? Lógicamente igual que los derechos fundamentales, que hoy día también vamos a hablar de eso. En Francia, cuando estábamos en el siglo XIX, básicamente se habló de la protección especial que debía tener estas personas, en este caso los niños y los adolescentes, no? Básicamente. Pero en 1924, recién en la declaración de Ginebra en Suiza. Ok, 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 recién en la declaración de Ginebra se otorga, digamos, derechos especiales, en este caso a los niños y a los adultos se les otorga responsabilidades, no? Básicamente para qué? Para que se hagan cumplir, en este caso, los derechos de los niños. Después ya, después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que se crea la una de las organizaciones más grandes del mundo. Cuál es, chicos? La ONU, exacto. ¿Quién habló? ¿Quién habló, chicos? Tamanes. Mi, Tamanes. Ok, muy bien, hija. Tienes tu punto, hija. Entonces, se crea la ONU, no? Y la ONU crea el Fondo de Naciones Unidas, no? Para la infancia, que hoy es reconocida, chicos, como la UNICEF. Que muchos de ustedes la conocen, básicamente, y yo igual, no? La conozco como la UNICEF. Entonces, ¿qué pasa? Ya en 1959, no? Se da la declaración de los derechos del niño. Pero, claro, esto no fue suficiente porque diferentes países no lo reconocían, no? No lo establecieron dentro de sus países, dentro de sus, digamos, declaraciones constitucionales, no? Y ya después de tres décadas después, no? Después de la búsqueda, el establecimiento de los derechos del niño, no? Se crea la declaración universal, básicamente, de los derechos del niño. Basado en qué? En derechos económicos, sociales, culturales, ok? Y bajo cuatro principios. Que uno de ellos, el primero es, y todos lo conocemos, también se ven todo lo que es derechos, el derecho humano, ok? Está el derecho a la no discriminación, chicos. Ok? Ahora, recordemos, ¿cuándo no debemos discriminar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién me dice? Físicas, religiosas. Exacto, físicas, religiosas, no? Entonces, bajo esas condiciones, nos otorgó, básicamente, uno de estos principios. Después tenemos el principio de interés superior del niño, no? Bajo todo derecho debe estar siempre el interés superior del niño. Después tenemos la supervivencia, no? El desarrollo, la protección, en este caso, del niño. Y por último, no? La participación, no? Democrática, digamos, de los niños. Porque ellos también tienen derecho de hablar sobre los derechos que a ellos se les está otorgando. Ok? Y ahora, chicos, recordemos y hablemos un poco sobre esto. ¿Por qué es importante hablar sobre los derechos del niño en este caso? ¿Cuál sería su importancia? ¿Quién me dice, chicos? ¿Cuál sería la importancia de hablar sobre sus derechos y los derechos del niño? ¿Sobre por la dignidad humana? Claro, no? Que todo derecho se basa en eso, no? La dignidad humana. Muy bien, no? Pero también recordemos, chicos, que el hecho de que sean niños y adolescentes están dentro de una categoría de ser vulnerables. ¿Verdad? Los niños normalmente a nivel mundial, ¿qué sufren, chicos? ¿Quién me dice? Abusos físicos. Bullying. Exacto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Los niños que sufren explotación laboral. ¿También se ve eso a nivel mundial? Ok, ¿no? Entonces, es por eso importante, chicos, hablar de los derechos del niño. ¿Para qué? Para que no se siga vulnerando, básicamente, estas situaciones. La desigualdad, como dice también Manco, ¿no? Exacto, ¿no? Es por eso la importancia de hablar, ¿no? Y, básicamente, de establecer un día especial para los niños para hablar sobre todos estos aspectos. Porque las organizaciones celebran diversas, bajo diversas situaciones, ¿no? El hecho de hablar sobre este aspecto. Y, digamos, recordar la importancia de por qué debemos hablar sobre los derechos del niño y adolescente. ¿Ok, chicos? Y ahora, basándonos en esto, vamos a hablar un poco después. De lo que es, básicamente, chicos, los derechos humanos. ¿Ok? Pero antes de esto y para entrar, chicos, en esta área, debemos hablar de algo muy importante. Y, como profesores, no podemos dejar pasar esta situación, ¿verdad? De lo que está pasando en nuestro país. Pero yo no puedo, chicos, básicamente, adoctrinar o hablar respecto a mi opinión. Primero, tengo que escucharlos a ustedes, ¿verdad? Y quiero escucharlos. Quisiera saber, ustedes, qué opinan sobre lo que ha pasado en nuestro país durante estos seis días. ¿Quién quisiera opinar, chicos? Bueno, que ha sido preocupante y que ha afectado mucho a nuestro país. Y que, bueno, hay dos pérdidas. Entonces, eso... Básicamente, eso, que ha sido malo, pero que... Creo que estamos pudiendo salir adelante a pesar de todo lo que ha pasado. Y, como digo, sobre todo lo más importante de las pérdidas humanas que hemos tenido. ¿Qué más piensan, chicos, al respecto de lo que ha pasado en nuestro país? ¿Quién más quisiera opinar? ¿Soria? ¿Cartagena? ¿Manco? ¿Qué quisieran opinar, chicos? ¿Guerrero? ¿García? ¿Francesca? ¿Qué nos dices tú, Francesca, al respecto? Sí, pues, lo mismo que dijo mi compañera Samanés. No sé. En realidad, he estado tratando de informarme lo más que puedo sobre estos temas estos últimos días. Y tengo muchas opiniones. No sé si todas a favor o en contra. Estoy como neutra todavía. Pero, sea como sea, la gente igual tiene derecho a protestar y nadie tiene por qué negarle ese derecho. Porque es un derecho ya decidido. No es como que digamos, ah, no. Entonces, como que... Y también creo que muchas de las cosas que están pasando en realidad no están siendo pasadas por noticias. Así que no siguen de lo que dicen las noticias solamente. Es como que investiguen e informen. Sí. Y se está con el micro apagado. Ok. No, básicamente, como dice su compañera, no todos los hechos reales han sido documentados por nuestra televisión, ¿no? Por nuestros medios de comunicación más próximos que tenemos, que es la comunicación y quizá la radio incluso. Por otro lado, a ver, ¿qué nos dice Bamonde? Está sin cámara, no sé si tiene micrófono, no sé si está en la clase. Te escucho, hija. Te escucho, ¿te escucho un poco distorsionada tu voz? No, voy a intentar. Si puedes, escribe en todo caso, ¿ok? A ver, Zúñiga, hijo. Sí, se escucha bastante distorsionado. ¿Le escucha distorsionado, chicos, a su compañera? Sí. No, 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 no soy yo, no soy yo. Entonces, por otro lado, a ver, Zúñiga, ¿qué opinas al respecto, hija? Zúñiga, ¿soria? Ok, me imagino que estás escribiendo. Por otro lado, Besada, ¿qué opinas, hija? No, igual que las compañeras, que me parece muy bien que estén saliendo y que estas pérdidas de, ¿cómo se llama?, de los chicos han hecho mejorar algo y que los medios no están reportando todo lo que está pasando. Sí, mira, lo que pasa es que creo que es una pregunta un poco amplia, como, ¿qué opinas? Ha pasado muchas cosas y como, ¿qué opinas de todo en general? Es un poco amplio, ¿no? Como que sería, de repente, una pregunta más detallada, ¿qué opinas sobre tal cosa que ha pasado dentro de esto? Entonces, creo que tenemos una respuesta un poco más específica, pero me parece que es un poco amplio. Ok, bueno, acaba, sí tienes razón, hija, vamos a ver eso, ¿ok? Acaba de responder Ramón y Cordero. A ver, mientras voy preguntando de forma específica, ¿ok? Para que ustedes opinen más. A ver, una pregunta específica sería, ¿qué opinan al respecto sobre los medios de comunicación? Que antes de la primera muerte, ningún medio de comunicación está hablando sobre las protestas y sobre lo que exigían los jóvenes en las protestas. ¿Qué opinan al respecto? Creo que se supo que fue a partir de unas renuncias de una mujer del Canal 7, que los medios empezaron a decir las cosas como eran. Porque hubo amenazas y tal, entonces, eso fue lo que leí yo, que una mujer del Canal 7, no recuerdo su nombre, renunció porque estaba muy indignada con lo que estaba pasando y que los medios estén callando porque estaban embarrados con el Estado. Y cuando renunció, empezó a amenazar a todo el mundo de que iba a publicar lo que había entre el Estado y los canales de Señal Abierta. Y fue ahí donde empezamos a ver que pasaban los... Todo lo que veíamos en redes sociales, que no pasaba en los noticieros, empezó a salir en la tele. ¿Alguien más quisiera opinar mientras voy leyendo acá los comentarios de sus compañeros? ¿Alguien más, chicos? A ver, dice Ramón, en este caso, ¿no? Su compañera dice, que la juventud ya no va a aguantar la corrupción, la juventud quiere que el Perú cambie. Yo sí estoy de acuerdo con la protesta, aunque no tenía que haber sido violenta, ¿no? Por otro lado, su compañera Cordero, ¿no? Indica que las manifestaciones al fin pudieron reclamar sus derechos como ciudadanos y no pararan hasta que se cumpla la nueva constitución. Ahora ya tenemos un nuevo presidente, todas formas estará en observación. Estoy de acuerdo con las marchas porque eso es la única opción para que... Bueno, para que puedan ser escuchados, eso es lo que entiendo, ¿no? Por el Congreso. Y, bueno, es mi opinión, dice su compañera. Ok. Bueno, dice Ramón, ¿no? Que la prensa ha sido comprada, básicamente. Por otro lado está Thornton, que nos dice, pero igual el problema es que muchos protestantes no saben cuál es el objetivo real. Sí, su compañera tiene razón bastante en ese sentido, ¿no? Solo siguen lo que muchos dicen en lugar de informarse para pedir algo coherente. Yo creo que la mayoría de los canales está... Ramón, su compañera Ramón. Está comprado por el Congreso, pero los jóvenes ya se dieron cuenta y ya no aguantan tanta injusticia. ¿No? Exacto. Muy bien. Y qué bien, chicos, que ustedes estén informados. Qué bien, chicos, que ustedes estén constantemente en las redes sociales y no solamente se informen por los únicos medios que normalmente tienen los adultos, que es la televisión. ¿No? Ustedes constantemente, yo sé que están en Instagram, Twitter, están en TikTok, en todos lados. ¿No? Y constantemente están comentando, ponen video, cuelgan todo. ¿No? Y es por eso que quizás, pues, si ustedes se dan cuenta, antes se han descubierto muchas mentiras que se ha dicho en la televisión. ¿No? Ahora, por otro lado, otra pregunta sería ¿qué opinan respecto a la policía? ¿No? Que en este caso, si nos dimos cuenta, ha habido noticias respecto de que fueron a amedrentar, básicamente, ¿no?, a este periodista del comercio. Y para quitarle, básicamente, las pruebas de los perdigones, ¿no?, que le habían tirado a esta persona. Por otro lado, también cuando murió la primera persona, también fueron a amedrentar a las casas de estos chicos. ¿No? Y quizás hasta sembrar, ¿no?, cosas para quizás, digamos, justificar, ¿no?, esta muerte. ¿No? ¿Qué piensan al respecto? Yo creo que han habido muchos abusos, pero no solamente de parte de la policía. O sea, han habido abusos de la policía, sí, pero uno, no podemos meter a todos en el mismo saco, y dos, los abusos no se dan solo de parte de la policía. Claro que ellos están más armados y todo, pero los abusos no se dan solo de parte de ellos. Y no podemos meter a todos en el mismo saco. ¿De quién más ha sido parte el abuso? Hay algunas personas que asistieron también que fomentaban de alguna u otra forma violencia, pero generalmente la policía se supone que si era la autoridad, no tendría que tener un poco de más, este, vaya, cuidado, ¿no?, para no cometer, este, para que la gente no salga lastimada. Bueno, dice Manco, ¿no?, que en los últimos días había más violencia y más delincuencia, quizás, ¿ok? Sigan comentando, chicos, si quieren, por chat. Yo voy a leer sus comentarios, ¿ok? ¿Qué me decías, Samanés, disculpa, hija? ¿Quién más para ti, digamos, no cumplió? No, me refiero a que el abuso ha sido, o sea, hasta cierto punto mutuo. Claramente la policía tiene mucha, o sea, está armada y puede hacer más daño, ¿no? Pero que no, no, el abuso no ha sido solamente de la policía, también de parte de protestantes que no han hecho una marcha pacífica. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más quisiera opinar? ¿Qué no dices tú, Villa Manchego? Brexit, ¿verdad? ¿Qué no dices tú, hija? ¿Quisieras opinar al respecto? Alata, ¿qué nos dices tú? Bueno, Amundi acaba de escribir. Besada, ¿qué nos dices tú respecto a la policía? Que han actuado de acuerdo a lo que le han dicho, ¿no? O sea, no creo que ellos quieran matar a la gente así, porque sí, ¿no? O sea, ¿han hecho eso de acuerdo a amenazas o a beneficios? Bueno, por acá, Amundi dice, no, Miss, la policía ha sido demasiado abusiva, las marchas han sido pacíficas en todo momento. Las personas comenzaron a lanzar piedras porque, ahí se fue, porque la policía empezaron a disparar y a lanzar bombas lagrimógenas, ¿sí? Hay varias noticias de ternas que se han llevado a jóvenes y los han golpeado sin razón alguna. Lamentablemente, las órdenes de arriba, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Es cierto, ¿no? Lo que dice Samanés. Así como habían abusos por parte de la policía y por parte de los protestantes, ahora muchos de esos protestantes que generaban disturbios fueron impulsados por ternas que iban vestidos como civiles, ¿no? Claro, sí, exactamente, ¿no? Entonces, quizás hubieron muchas situaciones y como dice su compañera también, Francesca, hay muchas personas que han estado de forma neutra, otros han estado apoyando las protestas, otros decían que por qué protestaban, ¿no? Qué querían ganar, ¿no? O habían, incluso decían, pero tú tienes la culpa, ¿no? Tú tienes la culpa, nosotros tenemos la culpa como jóvenes de elegir a esos gobernantes, ¿no? Ahora, ¿por qué te quejas, no? Y hubieron muchas situaciones, ¿no? Desde el hecho de que el canal Willax, porque lo voy a decir con nombre, el canal Willax, ¿no? Sacó muchas noticias falsas que se fueron sacando y se fueron desmintiendo, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? Por otro lado, hubieron situaciones también en las cuales los últimos días se vieron, incluso ustedes pueden ver videos que tuvieron muchas piedras en las pistas, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, los primeros videos no hay nada de eso, ¿no? Los primeros días de las protestas no hay nada de piedras, ¿no? Y a pesar de eso, muchos protestantes fueron atacados, ¿no? Y como dice su compañera, ¿no? Lamentablemente los policías siguen órdenes. Recuerden que los policías son subordinados, ¿no? El comandante dice, hagan tal cosa y tienen que hacerlo. Repeler a las personas, tienen que hacerlo. Pero lamentablemente que no se usó, digamos, la fuerza de buena manera, ¿no? Y por eso hubo, lamentablemente, dos muertos que tenemos que lamentarlos y tenemos que recordarlos siempre. Recordar por qué murieron, ¿no? Recordar, o sea, cuál fue el sacrificio de estas personas, básicamente, ¿no? Otro lado dice su compañera Ramón, no creo que todos los policías hayan estado de acuerdo en hacerle daño a los cuerpos, exacto, muy bien. No sigan órdenes, yo creo que el objetivo más grande fue sacar a Merino de la presidencia. Sí, exacto, el objetivo más grande fue sacar a Merino de la presidencia. Otros hablaban de cambiar la constitución como si fuese tan fácil, chicos. Cambiar una constitución no es tan fácil, ¿no? Por otro lado hablaban de sacar, básicamente, a todos, quitarle la inmunidad, ¿no? A los congresistas, cuando muchas personas no saben para qué sirve la inmunidad de un congresista, ¿no? Claro que yo sí apoyaba sacar la inmunidad a los que tenían procesos abiertos, ¿no? A esas personas sí, pero no a todos, porque la inmunidad es parte de la constitución 1 y la inmunidad sirve para que los congresistas trabajen adecuadamente, sin miedo, sin ser amenazados, ¿ok? Para eso sirve, básicamente, la inmunidad, y no podemos jugar con eso, ¿no? Entonces, el hecho, chicos, es que así ustedes obtengan una opinión de mí, porque yo tengo mi opinión, básicamente, ¿no? A favor de las marchas, pero no a favor de todo lo que pedían, y como dice su compañera, no todos sabían qué se pedía, ¿no? Mucha gente iba a las marchas y no sabían qué estaban, por qué estaban protestando. Es indignante, el presidente le preguntaba a usted por qué marcha, y de cientos de y medio, de verdad, mucha gente. Claro, y es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable, ¿no? Que solamente iban, ¿por qué? Porque tu amigo iba, y quizás la cabeza de ese grupo sí sabía, pero todos no sabían por qué marchaban, ¿no? Y es muy lamentable de que hayan tantos jóvenes que no saben por qué marchan, e incluso siendo jóvenes que estudian, ¿no? Entonces, siempre chicos que formen su opinión, formen su opinión en base a distintas fuentes, no solamente en base a la opinión de tu amigo, a la opinión de tu papá, a la opinión de tu profesor, ¿no? Que en mi caso, ¿no? A la opinión quizás de la televisión. Siempre averiguan distintas fuentes. Si no sabes algo, sino, por ejemplo, había muchas personas, y hay muchas personas que no saben para qué sirve el Tribunal Constitucional, ¿no? De la TC, básicamente, ¿no? Y hablan tantas cosas, chicos, que da ganas de entregarles un libro a cada persona, pero es el hecho de que no se informan adecuadamente, y se dejan llevar por ciertas cosas que siempre ven en las redes sociales, ¿no? Entonces, siempre chicos, infórmense adecuadamente para hablar del tema, ¿ok? Siempre infórmense adecuadamente para hablar del tema, para opinar, para dar una opinión, para ponerte en una posición, tanto quizás una posición de, quizás, para apoyar a las marchas, o no apoyar a las marchas, pero tenga una posición clara, y hay que aprender, chicos, a tolerar, a tolerar las ideas de los demás, ¿ok? Porque así como yo tengo una opinión, tengo que aprender a tolerar tu idea. Por ejemplo, su compañera Thornton dice, no, yo estoy de forma neutral. Entonces, tenemos que aprender a tolerar su idea, ¿ok? Porque eso es lo más importante aquí. ¿Ok, chicos? Y ahora vamos a comenzar con la clase, a ver qué dice su compañero para terminar. Aparte de que Merino se declaró como que enemigo de Vizcarra desde que entró a presidencia, Merino lo quería vacar desde que entró Vizcarra a la presidencia, por eso digo que toda la culpa la tiene Merino la mayoría de cosas. Bueno, no toda la culpa, básicamente, ¿no? Porque si no hubiera, no hubo, digamos, si no hubiera 105 votantes en ese momento de parte del Congreso, no se hubiese vacado a Merino, ¿no? Entonces, vacado a Vizcarra, disculpen, chicos. Por otro lado, dice, bueno, también eso es, pero no se puede gobernar con una persona que no tiene los estudios para gobernar. Bueno, eso es otro punto, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, chicos, respecto a tener un presidente sin un título? ¿Qué opinan al respecto? Yo opino que depende mucho de la persona y de cómo tenga él, cuál sea su idea también. Porque también hay que pensar de que un título no siempre define el tipo de persona que eres, ¿no? Pero no sé, no sé, creo que para presidente no se necesita tener título, o no. No. Eso sí, no estoy enterado. Pero bueno, no sé, yo creo que depende, depende. Claro, claro, como me argumentaban en quinto y secundaria, no muchos, por ejemplo, no muchos escritores, lógicamente han tenido título, pero tenían la capacidad, ¿no? De escribir poemas y todo. Pero si nos damos cuenta, chicos, los tiempos, uno, han cambiado, ¿no? Y básicamente, como les decía a los chicos, ¿no? En esa época no había, esto es guerra, programas que no aportaban tanto a la educación, ¿no? Como ahora, que no aportan tanto a la educación. Y ustedes tienen miles de distractores y muchos de ustedes no saben discriminar entre qué cosa me va a servir y qué cosa no, ¿no? Y es por eso que la educación y muchos de los profesores exigimos que ustedes estudien para aprender más. Yo siempre exigo que ustedes estudien para aprender más, no por las notas. Porque la nota tiene que ser un reflejo de lo que tú aprendes. Siempre tiene que ser reflejo de lo que tú aprendes, ¿ok? Entonces, tener un presidente sin título, ¿eso qué genera? Lógicamente va a generar, ¿no? De que tu máxima autoridad, a quien tú tienes que admirar, ¿no? Te dé ese ejemplo. ¿Y qué va a pasar a muchos jóvenes, no? Que se van a quejar de esa situación, básicamente. ¿No? Pero siempre tu máxima autoridad tiene que tener, lógicamente, cierto reconocimiento y ese reconocimiento te lo dan ciertos títulos, ¿no? Y como ellos, compañeros, no siempre eso te determina, pero es muy importante para un cargo así, ¿no? A ver, dice García, ¿no? Igual así. Así hagan, dice, marcha para siempre van a presidentes corruptos. Claro, siempre van a haber presidentes corruptos. Es presidentes o congresistas corruptos, ¿no? Por otro lado, tener el título te puede abrir muchas puertas, pero el título... Exacto, no te hace mejor ni peor persona, pero es un ejemplo a seguir. Recuerden, es muy importante, ¿no? Igual que a ustedes, a sus papás ustedes los admiran. Entonces sería un ejemplo a seguir, igualmente que un presidente. ¿Ok, chicos? Ahora, para comenzar, vamos a ver, chicos, y para terminar, gracias por sus opiniones y que esta situación, chicos, no se olvide. Estas dos muertes que estamos lamentando no se olviden. Y que el objetivo sea totalmente racional, basado al conocimiento, ¿ok? Al principio no había derechos humanos. ¿Escuchan el audio, chicos? Sí, Luis. Ok. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro. Y así, sin más, nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural. Pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta mil años más tarde en Inglaterra, donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente. Ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararnos. Y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales, garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa. Pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso, fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi. Y frente a la violencia, insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos. No solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado dos guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales. En la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio, solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno. Hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos. Lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdizas. Y uno de los hechos más importantes, chicos, de los derechos humanos es la Revolución Americana. Como ustedes pudieron ver un poquito en el video. ¿Recuerdan, chicos, los tres estados? Bueno, básicamente, ¿no? Estados Unidos. ¿Por quiénes eran gobernados en ese momento antes de realizar la Revolución Americana? ¿Quién me dice? Lo vimos en el video. Si han estado atentos. Era una colonia. ¿Pero una colonia de quién? ¿De qué país europeo? Recuerden que ellos hablan inglés. Inglaterra. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba? En este caso, bajo el hecho de este movimiento de la ilustración, más el hecho de la imposición, básicamente, de impuestos. Porque recordemos que en esa época, antes de 1776, hubo una guerra de Gran Bretaña con Francia. ¿Para qué? Para apoderarse, básicamente, de las colonias. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿No? En este caso, Gran Bretaña perdió. ¿Y qué hizo, no? Quiso subirle los impuestos a sus diferentes colonias. ¿No? ¿Para qué? Para recuperarse, básicamente, de la guerra. ¿No? ¿Y qué pasó? Estados Unidos protestó contra eso. Y dijo, ya, quieren elevarme los impuestos, pero quiero tener representación en el parlamento. ¿No? Y otros países ya tenían representación en el parlamento. Pero, este, Gran Bretaña no quiso hacerlo. Entonces, ¿qué hicieron? Se levantaron, ¿no? En este caso, en protestas. Y fueron inventando muchos, muchos, en este caso, muchos impuestos a distintas cosas. Por ejemplo, tenemos, ¿no? La, el impuesto al té, en esa época, es reconocido dentro de la historia mucho esto. Entonces, ¿eso qué hizo, no? Que la población, básicamente, sintiera una sensación de injusticia. Como ha pasado en Perú, ¿no? ¿No? Entonces, sintieron una sensación de injusticia. E hicieron, y se levantaron, básicamente, en armas, ¿no? Y acabaron, básicamente, de tener su independencia. Recordemos, chicos, que el 4 de julio, básicamente, es la independencia y la celebración de independencia de Estados Unidos. Y eso se firmó en 1776. ¿Ok? ¿Qué se logró con esto? ¿No? Básicamente, ¿no? La primera constitución escrita de la historia. La primera revolución liberal. ¿No? Y el proceso de descolonización. ¿Ok? Nace también la llamada, llamada a liberar, liderar el mundo. Que actualmente sigue siendo reconocida, ¿no? Como una potencia mundial, pero no por todos los países. ¿Ok? Y también, si ustedes se dan cuenta, nace la constitución y el sufragio. El derecho a sufragio. Ustedes se dan cuenta. Por otro lado, tenemos la revolución francesa, que quizás es más reconocida por ustedes. ¿Ok? Recordemos, ¿por qué, chicos, nace la revolución francesa? ¿Por qué el pueblo francés se levanta en armas? ¿Quién me dice? Para reclamar sus derechos. Ok. ¿Y acabar con qué? Recordemos. ¿Acabar con qué, chicos? Con la desigualdad. Ok. Con la desigualdad. Y básicamente, ¿no? La monarquía absolutista. ¿Ok? La monarquía absolutista, más el hecho de la existencia, ¿no? De que llega la, también esta corriente de la ilustración, ¿no? También a Francia, genera básicamente, en este caso, más la monarquía absolutista, un descontento en la población. Y se levanta el pueblo también, el pueblo francés, ¿no? Estamos viendo totalmente una historia corta, pero es importante que ustedes sepan esto para saber cómo nacen los derechos fundamentales, básicamente, ¿no? ¿Qué consecuencias hubo, no? En este caso, ¿no? La desaparición del antiguo régimen, ¿no? La monarquía constitucional nace aquí, ¿no? La soberanía nacional, ¿no? Las constituciones, ¿no? La, digamos, la burguesía que toma el poder político. También las ideas revolucionarias, ¿no? Se extienden básicamente por todo el mundo. Y llegan básicamente, ¿no? A las colonias latinoamericanas. También el nacionalismo y el liberalismo en Europa. ¿Ok? Que ustedes quizás lo han tocado con la profesora también de literatura. Por otro lado, chicos, está la clasificación de los derechos humanos de forma histórica. Tenemos la primera clasificación, o la primera generación, que es reconocido como los derechos fundamentales o de primera generación. ¿Qué nace? ¿Por qué? Después de la revolución francesa. ¿Ok? Después tenemos la de segunda generación, que son derechos sociales, económicos, culturales. También la tercera generación, que es el derecho a la paz, ¿no? El derecho al desarrollo, la libre determinación de los pueblos y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y la cuarta generación, que aún se encuentra en debate. Pero recordemos, chicos, que esta clasificación histórica nace después de un hecho bastante, digamos, lamentable para la raza humana. Y así lo vamos a tomar, ¿no? Porque tenemos, uno, la revolución francesa, las guerras mundiales que hemos vivido, ¿no? Y actualmente tenemos una necesidad muy, muy fuerte, que es equilibrar básicamente la tecnología, ¿no? Ahora, ¿por qué necesidad? Por ejemplo, ¿no? En internet, ¿qué existe? Aparte, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el bullying. ¿Qué más existe, chicos? ¿Qué más me hizo? Texting. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más existe? Texting, bullying. A ver, están escribiendo en el chat. ¿Qué es pornografía infantil? Exacto, muy bien. Pornografía infantil, ¿no? El acodo cibernético, ¿no? Digamos, también el hackeo, ¿no? Donde se roban básicamente tu información. También tenemos el grooming, ¿no? Que básicamente recuerden que es el hecho de que un adulto se hace pasar por una persona quizás menor de edad para comunar la confianza de un menor de edad, ¿no? Quizás extorsionarlos, estafarlos, hacer de todo, ¿no? Las estafas, como dice también su compañera Guerrero. Muy bien, Guerrero, ¿no? Entonces, es por eso que básicamente se pide que se establezca una cuarta generación. ¿Para qué? ¿Y de qué habla esta cuarta generación, no? Básicamente los derechos de democracia, el derecho a la información y el derecho al pluralismo, que ahora lo vamos a ver. La cuarta, la primera generación, chicos, habla básicamente del derecho a la vida, ¿no? Que el derecho a la vida, si ustedes se dan cuenta, ha entrado muchas veces en debate, ¿no? Para ustedes, chicos, ¿desde cuándo comienza la vida? ¿Qué me dicen? ¿Desde que el óvulo es fecundado o cuándo comienza la vida? ¿Qué me dicen? Desde que el óvulo es fecundado, ¿no? Dice Ramón, ¿no? Y todos van a tener diferente posición respecto a eso, ¿no? Por otro lado, tenemos, ¿no? El derecho a la libertad, derecho a libre asociación, ¿no? A gremiación, en este caso, ¿no? Básicamente, por otro lado, tenemos, ¿no? El derecho a una vivienda digna, ¿no? Y entre ellos va creciendo, lógicamente, ¿no? Otras generaciones que tenemos, por otro lado, la segunda generación, ¿no? El derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. El derecho a los sindicatos, que actualmente, ¿no? Tenemos también en nuestro país, ¿no? Por otro lado, tenemos el derecho a la salud física, mental, el derecho a la educación en diversas modalidades, ¿no? Que ahora vamos a ver ejemplos respecto a eso. Se nos va a ir ahora, chicos, ¿no? Por otro lado, tenemos el derecho, ¿no? En este caso, en la tercera generación, el derecho a la autodeterminación, a la independencia económica, política, a la identidad cultural, el derecho a la paz, ¿no? El derecho, ¿qué pasa, chicos? Están saliendo, entrando, ¿ok? El derecho, por ejemplo, a los avances científicos y tecnológicos. Por ejemplo, ahora, chicos, es una pregunta muy buena. Ahora, chicos, ¿ustedes qué opinan respecto a la ley que se dio durante este pequeño gobierno de Merino, ¿no? Del bachillerato automático. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué opinan al respecto? A ver, están escribiendo. ¿Han escuchado esta ley, que se propuso esta ley? Merino, Merino el breve, ¿ok? ¿Han escuchado, chicos, que se estableció esta ley? ¿Alguien escuchó? ¿Hablen, chicos? ¿Qué dicen? ¿Alguien escuchó? ¿Chicos están ahí? ¿Alguien me responde? ¿O no escucharon? Mi hijo sí ha escuchado, pero yo no estoy muy informada del tema. Básicamente, chicos, en mi época, por ejemplo, yo he sacado el bachillerato automático, ¿ok? Pero se estableció el bachillerato automático, ¿con qué objetivo? Básicamente, con el objetivo de que en nuestro país existan más, digamos, investigaciones. ¿Ok? Para eso se estableció, básicamente, digamos, se quitó el bachillerato automático. Pero, sin embargo, ahora lo han vuelto a quitar, ¿no? ¿Con qué razones? ¿Con qué argumentos? Argumentos que no eran muy sólidos, básicamente. Y, de nuevo, se estableció el bachillerato automático. Y se va a quitar la probabilidad a muchas personas de que tengan un nivel educativo mucho más alto, ¿no? Por otro lado, está este hecho de que la SUNEDU le dé la oportunidad a otras, ¿no? En este caso, por ejemplo, a la Telesub le dio la segunda oportunidad para establecer, ¿no? Y pueda establecer sus requerimientos y pueda ser licenciada, ¿no? ¿Ustedes saben qué significa que una universidad sea licenciada, chicos? ¿Alguien sabe qué significa que una universidad sea licenciada? Que cumple con ciertos requisitos. Exacto, que cumple ciertos requisitos, ¿no? ¿Alguien recuerda el escándalo del autónomo, por ejemplo? Que descubrieron que ciertas carreras no eran licenciadas. Muchos de ellos perdieron dinero, esfuerzo, motivación, los chicos, ¿no? Por ejemplo, la carrera de arquitectura, ¿no? Estaban en séptimo ciclo y perdieron todo totalmente, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que es necesario que cuando tú vayas a postular a una universidad o incluso cuando tengas una charla de una universidad, preguntar, ¿no? La carrera que ustedes tienen y me ofrecen, ¿es licenciada? Porque recuerden que por carreras también se establece la licenciatura. O su universidad en general es licenciada. Es una pregunta que ustedes tienen que hacer sí o sí. Por otro lado, ¿ustedes saben qué significa acreditación? Justo les pregunté a los chicos de Quinta y tampoco saben. Y es necesario que ustedes también lo sepan, porque ya están en proceso de conseguir una universidad. ¿Ustedes saben qué significa que una universidad sea licenciada, chicos? No, acreditada, disculpen. ¿Alguien sabe o no sabe? ¿Qué me dicen para explicarles, chicos? Una universidad, chicos, licenciada significa que cumples con ciertos requisitos y el gobierno te otorga el permiso de enseñar esa carrera, ¿ok? Y que sea acreditada significa de que esa carrera que te otorga esa universidad es una carrera que está bajo estándares de calidad, ¿ok? O sea, es una de las mejores, ¿no?, en ese rubro para que te enseñen, digamos, esa área. ¿Y eso qué significa? De que si usted está en una universidad que tiene una carrera que está acreditada o que la universidad en general está acreditada, significa de que cuando ustedes salgan de esa universidad, ustedes no van a pedir cualquier sueldo. Ustedes van a tener uno de los sueldos más altos dentro del campo laboral. ¿Por qué? Porque han estudiado una universidad prestigiosa, una universidad que cumple con todos los requisitos de calidad. Y es por eso que es importante que ustedes sepan si la universidad donde van a postular es una universidad acreditada, ¿ok? Por otro lado, chicos, tenemos, por ejemplo, las de cuarta generación, que era, por ejemplo, que estábamos hablando al respecto, ¿no? Las necesidades que surgen a partir de que tenemos la tecnología dentro de nosotros, ¿ok? Dentro de nuestra vida, ¿no? El derecho al acceso a la informática, el derecho al acceso a una sociedad de información dentro de que, en condiciones de igualdad y no discriminación, ¿no? Por otro lado, a formarse en nuevas tecnologías, ¿no? El derecho a la autodeterminación informativa. Son muy importantes esos derechos. Pero recordemos, chicos, que es básicamente el de los derechos humanos. ¿Qué concepto tiene? Y su compañero, me acuerdo, su compañero Cartagena habló, ¿no? Que se basa en la dignidad, ¿no? ¿Quién quisiera leer este concepto, chicos? ¿Quién quisiera leer, chicos, el concepto? Te escucho, a ver, Cartagena. Disculpeme, se cortó la conexión. ¿Podría volver a repetir, por favor? Dice que leas. ¿Qué leas, hijo? Derechos humanos. Según la ONU, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos. Sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos. Claro, exacto, ¿no? Y los derechos humanos, chicos, recuerden que está basado en la dignidad. Que soy digno, ¿no? De establecerme bajo el aspecto de que pertenezco a la raza humana y tengo la capacidad, básicamente, de tener derechos humanos. ¿Ok? Y esto tiene ciertas características, ¿no? Ya hemos visto quizás algunas, que es la no discriminación, ¿no? Por la residencia, sexo, ¿no? Y origen nacional y todos esos aspectos. Pero una de sus características es el hecho de que sea universal. ¿No? Al hombre que está en la China o que tú estás en el Perú o que está en Francia, en Colombia, en Inglaterra, donde sea, tienen los mismos derechos. ¿Ok? Por otro lado, que sean inalienables. ¿Quién podría leer ese concepto? Te escucho, a ver, Alata. ¿Tiene el micrófono, Alata? Ok, no está en la sala, lo tocamos. Besada, te escucho. No sé si me escucha bien porque creo que a mí me va lento. Sí, no, sí te escucha bien, hija. Los DH son universales. Esto significa que por el hecho de formar parte del género. Inalienables. Ay, perdón. Los inalienables porque no pueden ser renunciados, ignorados o desconocidos por las personas y los gobiernos. Adicionalmente, ningún ser humano puede ser obligado a renunciar a los derechos. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, no puede venir quizás su compañera de Grecia a venir a decir, ¿saben qué? Hoy día renuncio a mi capacidad de tener libertad. Quiero entrar a la cárcel. No, no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tú no puedes renunciar a tu derecho. ¿Ok? Por eso es muy importante que sepamos estos conceptos, porque nadie puede renunciar a un derecho establecido por el simple hecho de ser un ser humano. Por otro lado, tenemos otras características, ¿no? A ver, ¿quién quisiera leer este punto, por favor? Te escucho. A ver, Villa Manchego. Dado que los derechos son interdependientes, el avance de un promueve el avance de los demás, mientras que la privación de uno pone en riesgo a otro. Exacto, ¿no? El avance de uno promueve el avance de los demás. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo meto a un niño desnutrido, chicos, al colegio, ¿ustedes creen que van a aprender adecuadamente? ¿Qué opinan? Ese niño desnutrido, con sueño. Porque no tiene las capacidades físicas. Exacto, ¿no? Con anemia, ¿no? Constantemente va a estar cansado, no va a prestar atención, no tiene concentración, ¿no? Entonces, es por eso que uno promueve el avance de los demás. Por otro lado, los derechos son indivisibles. Esto implica que cada derecho está vinculado al resto, ¿no? De tal modo que negarse a reconocer uno o privar él de él pone en peligro el mantenimiento del resto de los derechos. Por ejemplo, ¿no? Puede ser el derecho al trabajo. Si tus padres no tienen, digamos, el derecho al trabajo, se les priva el derecho al trabajo, ¿qué consecuencias esto traería, chicos? ¿Qué sería afectado en ustedes? La economía. La economía, ¿no? Tener, digamos, una buena alimentación, una vida digna, ¿verdad? ¿No? Entonces, es por eso que son indivisibles. ¿Ok, chicos? Por otro lado, y por último, tenemos que son iguales y no discriminatorios. Los derechos humanos tienden a asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas. A su vez, destacan el valor social del trabajo y la educación. ¿Ok? ¿Y cuándo se da, en este caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿No? Recordemos, chicos, que esto se firma, ¿cuándo? En 1948. ¿Después de qué hecho histórico, chicos? De la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Exacto. ¿Ok? Después de las atrocidades que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial, se firma la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué se creó en este caso, no? ¿Quién quisiera leer este punto? A ver, vamos a la didocracia. Montalbán, te escucho. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección. ¿Que merecen protección universal para que todas las personas vivan? Su vida en libertad. Igualdad y dignidad. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente la declaración sigue siendo un documento vivo y es el documento más traducido del mundo. Exacto, muy bien. Entonces, después de las atrocidades, básicamente chicos, de la Segunda Guerra Mundial, se crea, ¿qué organismo se crea? La ONU. La ONU, ok. Se crea la ONU donde, básicamente, bajo la unión de varios países, se hace la declaración de los derechos humanos. Uno de estos ejemplos, ¿cuál es el derecho a la salud? ¿Quién podría leer, por favor, lo siguiente? No, ya, que le ha salido, que le ha salido. Ya, no se peguen chicas. Tranquiles. Ejemplo, derecho a la salud. Más recientes expertos y relatores de la ONU sobre derechos humanos afirmaron que la pandemia del coronavirus supone un trato igualitario en los centros de salud a la hora de atender a cualquier persona infectada. Sin excepción posible, todas las personas, sin excepción, tienen el derecho a cuidados que les salven la vida y esta responsabilidad recae en los gobiernos. La escasez de recursos o el uso de modelos de seguro médico, público o privado, no debe justificar la discriminación contra ciertos grupos de pacientes. Subrayaron los expertos. Todas las personas tienen derecho a la salud. Lo antes dicho refleja la situación en Perú, donde toda persona tiene derecho a una evaluación para detectar COVID-19 y a cuidados que les salven la vida. Exacto, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿no? Que básicamente en nuestro país hubieron muchas personas lamentablemente infectadas. Hasta ahora tenemos también bastantes personas muertas, ¿no? Pero sin embargo, el derecho a la salud es un derecho que se debe asegurar, ¿no? Es por eso que en nuestro país y en distintos países se trata el COVID-19 de forma gratuita, ¿no? Igualmente, la vacuna va a ser totalmente gratuita, ¿no? Por otro lado, tenemos otro ejemplo que es el derecho a la educación, ¿no? Las emergencias sean de tipo que sean, impactan a nivel, digamos, escolar, ¿no? Es por eso que básicamente distintos países, chicos, ¿qué hicieron, no? Que se sigan las clases de forma virtuales, ¿no? Para usar, en este caso, la tecnología, gracias a la tecnología, ¿por qué? Para generar básicamente una sensación de tranquilidad en ustedes. Sí, exacto, ¿no? Hay muchas personas que se siguen olvidando de que existe el COVID, ¿no? Gracias, besada, ¿no? Entonces, en este caso, se debe garantizar, en este caso, el derecho a la educación, ¿no? Y distintos países lo han hecho, sin embargo, algunos, como nuestro país, han dicho de que básicamente se va a ayudar, ¿no? Constantemente los chicos hasta el mes de julio, ¿para qué? Para que tengan mayor probabilidad de no jalar los cursos, no jalar, en este caso, el año escolar, ¿no? Y es por eso que se está garantizando, en este caso, a los estudiantes de que tengan estudios en todos los ámbitos, ya sea de forma virtual, sea a través de un televisor, de una tablet, por donde sea. El hecho es que se garantice y se siga con estas actividades para los estudiantes. Por otro lado, y por último, tenemos, chicos, el estado de emergencia. ¿Quién podría leer, por favor, esto? ¿Para terminar? Ya, Samarit. Según la Constitución Política del Perú, su aplicación se puede dar en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de la catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la nación. En este caso, la presencia de la pandemia COVID-19 es causal para su declaratoria. En esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales. La inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie, dice el texto de la Carta Magna. De esta manera, algunos derechos de los peruanos pueden limitarse, pero eso no significa que el Estado dejará de respetar y garantizarlo. Exacto. Actualmente no podemos hacer fiestas, pero sin embargo las personas lo hacen, lamentablemente. No se acuerdan de que pueden ser contagiados, de que se ponen en riesgo ellos mismos, a su familia, pero sin embargo se hace. Digamos, la libertad a libre tránsito también es un derecho, pero sin embargo tenemos a las 11 de la noche el toque de queda. ¿Y eso qué significa? Que quizás te pueden detener y llevarte a la comisaría. Como dices, los privaditos que ahora se le llaman y distintas orquestas o cantantes hacen publicidad sobre ello. Entonces, recuerden chicos que por favor estamos en un estado de emergencia. A pesar de que ha pasado todo esto en nuestro país, debemos seguir cuidándonos. No es que ya la gente salió, todo el mundo se contagió, mentira. Debemos seguir cuidándonos constantemente, salir con tu alcohol, con tu mascarilla, alejarse de la aglomeración, es muy importante. Si has ido a la marcha, intenta alejarte lo máximo de las grandes cantidades de gente. Si estás en la calle, evita tocar cosas, también es muy importante. Entonces, no olvidemos chicos que existe el COVID-19. Y para terminar, vamos a ver la última parte del video. Sí pueden verlo, ¿verdad? Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día, uno cada cinco segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de mil millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi dos décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una elección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Chicos, para terminar, recuerden que, como dice el video, no es solamente una lección de historia, no solamente es una lección de, hablemos de derechos humanos y punto, todos los días, todos los días, chicos, ustedes practican y hablan sobre los derechos humanos. Desde que haces una broma hasta un acto minúsculo en un carro, estás practicando los derechos humanos. Por ejemplo, esas personas que hablan sobre, ay, pero tú comes mote. Ahí estás discriminando a alguien y eso es parte de los derechos humanos. Desde que vemos gente que viene de la sierra y decimos, no, pero son ignorantes. Eso es derechos humanos. Son personas que tienen cultura, tienen costumbres. Y también debemos respetarlos y no discriminarlos por esa condición. Entonces, recordemos, todos los días, chicos, depende de uno. Depende de uno de practicar los derechos humanos y que se cumplan los derechos humanos. Así que terminemos con esas creencias y seamos unos ciudadanos nuevos. Ok, chicos, cuídense, almorzen temprano y aprendan nuevas cosas. Ok, chicos, chao. Chao, chicos.